Hablemos de las acciones contra el mosquito. Saben ustedes que el dengue fue noticia de esta semana. Y también la prevención o los trabajos se realizaron durante esta semana. La convocatoria a los vecinos a sumarse también fue fuerte para que colaboren con todos. Por eso vamos a recibir a Matías Orihuela, que es el secretario de Salud de la Municipalidad de Posadas. ¿Cómo le va? Bienvenido. Le saluda Marcelo de FM de las Misiones. Hola Marcelo, ¿cómo te va? Un gusto. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, vamos a ver primero, a saber sobre el dengue. Vamos directamente a la enfermedad. A ver, en los lugares donde estuvieron recorriendo, entre ellos Chacra 252, Parque Adán, ¿cuántos casos febriles detectaron en operativos? Mirá, nosotros estamos teniendo, digamos, estamos viendo un gran crecimiento de casos. Lo que nosotros en todos estos barrios estamos haciendo, básicamente, es lo que llamamos bloqueo, en el cual estamos trabajando, digamos, en diferentes puntos de la ciudad, con diferentes operativos articulados con la provincia, con el Ministerio de Salud. Lo que estamos haciendo, básicamente, es ir casa por casa, puerta por puerta, dialogar con el vecino, interrogar al vecino, buscando focos febriles, buscando focos sospechosos de una posible enfermedad de dengue. Una vez que hacemos eso, lo que realizamos es un trabajo donde dejamos asentado esa información, y a partir de ahí comenzamos el proceso de, en caso de que sea necesario, trasladarlo a un centro de atención, para realizarse los estudios, para confirmar el diagnóstico, y ya empezamos un proceso de lo que es limpieza del lugar, lo que es desmalezar, lo que es limpieza de objetos, y fumigación. Así que estamos trabajando con un equipo multidisciplinario, un grupo muy amplio, con todos los compañeros de la Secretaría de Salud, y estamos viendo, tenemos un organigrama, en el cual nosotros ya tenemos, el concepto es tratar de abarcar todos los barrios de posadas, llegar a todos los barrios de posadas, y estamos en este momento dando prioridad a los focos calientes, digamos, los focos donde estamos viendo que están apareciendo más casos. Y bueno, estamos trabajando de esa manera. ¿Cuáles son estos barrios? Hay varios barrios. Hoy estuvimos ahí justamente, en donde estuvimos viendo el Nombraste, ahí en Santa Cruz, la avenida Santa Cruz y López Torres, en donde estuvimos viendo, encontramos muchos casos, después en la parte de Itambeguazú, también estamos viendo que está aumentando los casos, en la zona de San Isidro, es decir, hay varios puntos en la ciudad en donde nos estamos focalizando porque estamos viendo un avance de las sospechas, que no quiere decir que tengan dengue, que no tengan la enfermedad. Y básicamente lo que estamos también, como objetivo tenemos como grupo, es tratar de concientizar, educar y prevenir al vecino. Porque este trabajo, digamos, que estamos realizando, que estamos haciendo un trabajo de campo enorme, mañana y tarde, estamos trabajando mañana y tarde, no va a ser, digamos, no va a ser con resultados positivos, factiles, sino tenemos ayuda de la sociedad, ayuda del vecino. En el sentido de que nos estamos encontrando que, a pesar de la información que uno da, y digamos, de toda la campaña que estamos haciendo, nos encontramos con muchas, muchas casas, con acumulación de baldes, acumulación de objetos, piletas sin movilidad del agua, piletas destapadas, y con muchos, digamos, que es lo que lleva a que el mosquito desarrolle ahí su huevo y la larva, ¿no es cierto? Entonces, eso me parece como mensaje por ahí, dejar claro que para nosotros es muy importante el trabajo en equipo que realiza la provincia, que realiza el municipio, pero fundamental el trabajo de los vecinos en estar atento a eso. Y dejan pasar, hay colaboración, decía usted, es un llamado, obviamente, que hacemos constantemente nosotros también, pero dejan pasar a la casa, ¿cómo es? Sí, hay situaciones y situaciones, hay vecinos que no dejan pasar para hacer una limpieza, para fumigar y otros vecinos que no. Pero la idea, me parece que es importante dar este mensaje, que es un mensaje que estamos trabajando entre todos. En la gestión pasada se trabajó muy bien, porque esto no es que se empezó a trabajar hace cuatro días, cinco días, sino, o sea, si bien yo tomé el cargo hace cinco días, esto ya se viene trabajando, digamos, de una forma organizada. Lo que pasa es que hubo un gran aumento de casos, entonces tuvimos que desplegar un trabajo de campo muy amplio. Sí. Usted hablaba recién que se va a llegar, o la idea es llegar a todos los barrios de la ciudad. Yo nombraba algunos, decía Parcadán, decía Chacra 152, pero en lo más cercano, ¿ya tienen fijado hoy, si fijaron ya cuáles van a ser los operativos para la próxima semana, por ejemplo? ¿O lo que pueda contarnos de cómo continúa? Sí, Marcelo, nosotros, como te expliqué, nosotros desde un principio nos organizamos con un programa de barrios. Lo que pasa es que está pasando es que estamos viendo que hay un aumento de casos en ciertos puntos. Ah, sí, sí. Entonces estamos tratando de poner como objetivo esos puntos. El lunes, perdón, mañana vamos a estar en la Chacra 96, eso. El lunes seguramente vamos a estar en la Chacra A32, y vamos viendo según los puntos de referencia que tenemos en aumento, o en las denuncias que se hacen en vía telefónica, en el ministerio, o la información que nos llega. Sí, 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 está explicado perfecto. Y también lo que quería transmitir, Marcelo, es importante que, porque también por ahí uno escucha y me parece importante transmitir y dejar claro que la fumigación lo que hace es matar al mosquito. Ajá. No mata al huevo o a la larva. Entonces, ahí entra el papel del vecino nuevamente, el compromiso con nosotros del vecino de hacer una limpieza y de mantenerse activo en las pautas de alarma y estar presente que sin la limpieza es muy difícil erradicar al mosquito en su desarrollo. En todos los casos se hace fumigación, y si es así, ¿con qué se fumiga? No, en todos los casos no se hace fumigación. Nosotros respetamos, digamos, el grupo de epidemiología tiene un proceso en cuanto a los... tiene un proceso en cuanto a un protocolo en cuanto a lo que se utiliza para la fumigación. Lo que se utiliza para la fumigación no es tóxico, eso también es importante dejar claro, pero se hace fumigación cuando este proceso que yo le expliqué de bloqueo, en el cual nosotros encontramos la sospecha, encontramos la sospecha, se hace como un segundo paso la limpieza y como tercer paso la fumigación. Sí. Eso se deja sentado, por supuesto, para que nos queden estadísticas nosotros, nosotros y la provincia. ¿En qué situación estamos con la enfermedad? ¿Estamos en un brote? Estamos en un brote, estamos en una epidemia, sí. Y tenemos dos factores también que nos juegan en contra, por decirlo así. Primero, que es un área endémica en el cual las temperaturas favorecen el desarrollo del mosquito. Y por otro lado, las lluvias permanentes, el clima que no dejan trabajar adecuadamente y a su vez dejan que el agua se siga acumulando y sea difícil ese tipo de limpieza. Entonces, nuevamente, a eso queremos apuntar a la concientización del vecino. El vecino Paraguay, hablemos de la frontera, que habían alertado que iba a ser un verano complicadísimo respecto al dengue. ¿Mantienen contacto? Estamos en la misma lucha, creo. ¿Mantienen contacto con Paraguay desde Posadas para ver la situación de ambas orillas? Tenemos registros, tenemos un diálogo, pero básicamente, digamos, no manejamos. La verdad que no manejo cómo se están, qué programas tienen ellos o cómo ellos están con la protección y la prevención de este tipo de enfermedad. La verdad que eso desconozco, pero sí hay un diálogo y sí mantenemos por ahí algunas pautas en común, pero lo mismo pasa, digamos, con otros municipios en la provincia, digamos. Por eso es la articulación entre provincia y municipalidad, justamente para tratar de abarcar todo lo posible de lo que sea Posadas y cercanos a Posadas, ¿no? Otro departamento, ¿no es cierto? Sí, bueno. En otras ciudades. Ahora, un mensaje, para cerrar su mensaje a la gente. A ver, si tiene algún síntoma, ya sabemos, creo que todos conocemos los síntomas del dengue, hay que notificar, tienen que llamar, ¿qué deben hacer? Sí, básicamente, acercarse donde hay síntomas que como vos hiciste, Marcelo, son conocidos, que son síntomas, digamos, de infección viral, que es el dolor muscular, el dolor de cabeza, náusea, vómitos, dolores articulares, justamente son dolores muy intensos a nivel de articulares, dolores retrooculares, es decir, detrás de los ojos, tiene que acercarse a un centro de atención o comunicarse, digamos, con los números del Ministerio de Salud o comunicarse con, digamos, cualquier promotor, cualquier CAPS cercano o cualquier persona que esté allegada a lo que es la salud, ¿no es cierto? Lo importante es, ante la duda, ante las pautas de alarma o ante cualquier sintomatología, no dejar pasar, por decirlo así, no automedicarse y sí, digamos, acudir a un centro de atención. ¿Van a notificar casos? La provincia, eso creo que depende de la provincia, pero el municipio podría hacerlo, notificar cantidad de casos porque esa información no la estamos teniendo los misioneros. Sí, lo que pasa es que, como te digo, estamos, digamos, recién estamos armando, digamos, de este pico que hubo en este tiempo, se están haciendo estadísticas, la provincia presentó ahora la cantidad de casos, digamos, como estamos trabajando juntos, la provincia presentó ahora un número, pero la idea es, sí, por supuesto, mostrar los mapas y por ahí mostrar un número en algún momento, claro que sí. Bueno, le deseo, bueno, no lo dije al principio, lo digo, ahora al final, cinco días recién lleva en este cargo, Matías, así que le tocó bastante complicada la semana y le deseo lo mejor para este desafío. Bueno, muchísimas gracias, Marcelo, muchísimas gracias por la entrevista también, para mí es muy importante conocernos, darnos a conocer, tenemos un grupo multidisciplinario trabajando muy duro para la ciudad, entonces ese mensaje también dar a la sociedad que, digamos, nos estamos moviendo doble turno, se está moviendo todo en la Secretaría de Salud, estamos atentos a los cambios, estamos atentos a la evolución día a día, entonces transmitirle esa tranquilidad por ahí al ciudadano y decirle que sí es importante que trabajemos juntos, esto es un equipo, tenemos que trabajar de forma integral, ese por ahí es el mensaje, aportar lo nuestro como municipio, pero también necesitamos que el vecino nos ayude a todo esto que estuvimos hablando, así podemos tener resultados positivos y poder combatir a esta enfermedad del dengue.